Bueno, el jefe, el director de la Policía Nacional, que... ¿La costumbre? Sí, lo que pasa es que eso no se ha socializado. La costumbre se leí. Entonces él dice que ya está preparado el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, que queda en manos de don Luis Abinader y de Jesús Vázquez Martínez Chubás, que es la aprobación definitiva, y vamos a ver cómo eso ocurre en lo adelante. Sí mismo, ahí mismo en los titulares, ustedes saben que están apretando mucho más en la frontera, sobre todo el tema del Cefrón, porque hay un tema de inestabilidad importantísimo en Haití, obviamente, ya hubo cuatro muertos de la Policía Nacional haitiana, ocho heridos también, y esto ha llevado al Cefrón a hacer esfuerzos extras para poner una mayor cantidad de oficiales en la frontera, previendo que cualquier tipo de situación pueda afeitar, pueda llegar hacia la República Dominicana. Y una cosita, para que Iluminada y Eduarda y tú sigan con los titulares, una cosita que dijo el ministro, que de manera voluntaria van a dar el plazo para que la gente renueve el permiso de su arma de fuego. Precisamente. Lo lógico, ministro, no está diciendo nada extraordinario, es un impuesto que hay que pagar, es lo lógico. ¿Usted debió esperar que Hipólito dijera, Hipólito Mejía, que eso era un disparate, desarmar a la población que paga impuestos, que tiene su arma en regla, pero no va a desarmar al delincuente que en la frontera de Haití va a buscar pitola, patracá? ¿Qué? A ese no iban a desarmar. ¿Y las armas que se hacen en los barrios? Esas armas, popularmente le decimos armas caseras. Ah, sí. Y otra cosa, compañero. Las chilenas. Las chilenas, los, ¿cómo se llama el otro? Los puñales y toda esa cosa. Hay otra arma. Las armas pulsantes. Aparte de la chilena hay otra. El que saca un puñal ahora mismo está jodido. Sí. Le da duro. Pero hay mucho, hay en los barrios, señores, señores, váyanse para la puya para que ustedes vean cómo andan con puñalos y machete. Hay otra arma de fabricación casera, que no es la chilena, tiene otro nombre, pero a mí se me olvidó. No, es chilena, chilena. Hay otra, hay otra. Además de eso, ya entrando a este mismo tema, pero ya con la información, más de 100.000 armas, específicamente 238.000 armas en uso sin renovación de su permiso. El ministro de Interior y Policía informó que de estas 238.000 armas que están sin renovación, ¿verdad? Que andan en las calles o en las casas. ¿238.000? ¿Y aquí hay tantas? ¿Esas son solo legales? Sí, solo 50.000 fueron renovadas. O sea, que hay más de 300. Exacto. 238.000 en total. No, pero escúchame, no, no, yo quisiera que tú me buscaras esa información. Aquí está. Porque eso quiere decir que hay un arma por cada 50 dominicanos. Así es. Más o menos. Un arma legal. Suponiendo que hay 10 millones de dominicanos. El arma legal es como el impuesto directo. Exacto. Cada impuesto, el impuesto directo no, como el empleo directo. Cada empleo directo, por lo menos te genera tres directos. Para contestar eso, Elías, específicamente el ministro de Interior y Policía, Chubásquez, dice que en el sistema de la dirección de armas hay 238.000 armas registradas. Eso significa que aquí hay medio millón de armas. Sí, fácilmente. Porque por cada arma legal registrada debe haber un ilegal. Totalmente. Pero eso es... Sí, yo creo que sí. Ponle dos, por lo menos. Ponle una, para que... Ponle una. Para que existan 500.000 armas. Y hay 10 millones de armas. Hay una arma por cada 20 dominicanos, entonces. Y hay que ver, entonces, cómo sería. No, pues, es una locura. Hay que ver, entonces, la condición, porte y tenencia. Recuerda que la tenencia es que tú la tengas, pero en tu casa. El porte es que tú puedas ir a la casa. Sí, pero independientemente de eso, la cantidad de armas me asombra. Es una locura. 238.000 en el sistema. Y mira, tú te hablabas de lo que dijo el pólito. Y pólito y Chuzón, compadre. Cuando el pólito le preguntan de eso, dice como, y tengo que responderte. Ajá. Sí, sí, sí. Sabe que yo mi compadre, pero eso es un disparate. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. ¡Gracias!